¡Suscríbete! 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 Ya pese vos, ¿Eeeeh? ¿Eeeh? ¿Empecéis que el equipo le ha aprendido? E ¿Pero ¿Bien? ¿E-Pero ¿Eh? ¿E yo para que la aprendices en un equipo? ¿Pero ¿Er eso? ¿Eh? ¿Eras. ¿Eras. ¿Eras? ¡AO, no! ¡Ah! ¿Puedo ver qué ha hecho? ¿Estas flímpas de Steve o...? ¿Estas flímpas de Steve o...? ¿Puedo ver qué ha hecho esto? ¿Estas flímpas de Steve o...? su de Steve o el ¿Puedo ver qué ha hecho? ¡Bien! está Cooper ¡Gracias! 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 ¿Viste un día a cosmo? Sí, 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 sí ¡Gracias! Hay que ver que no hay que tenerlo en la vida. ¿Lo entiendes? Si tiene un gran trabajo, tiene un gran trabajo. Si tiene un gran trabajo, es un gran trabajo. Esto está sucediendo. ... ... ... ... ... ... que empieza a empezar y empieza a hacerse el psema y... Es una anécdida que no es un reconocimiento que no es un reconocimiento. Pero el que no puede pasar, no puede pasar. Es el riesgo de que no puede la unión en todas las partes, en todas las paredes, en todas las agudas de todas las agudas de todas las agudas de todas las agudas de todas las agudas.